Estas son las modernas, cómodas y espaciosas instalaciones para ofrecer un mejor servicio y atención de calidad a las damas quienes quieran acudir a recibir orientación y consulta frente a sospecha o diagnóstico de esta enfermedad. En los consultorios rosados estarán los médicos que han tenido previas capacitaciones en cuanto al tema de cáncer de mama y las enfermeras jefes. Excelente que siempre estén pendientes de la prevención de las enfermedades y pendientes de nosotras las mujeres que somos una pieza fundamental en esta sociedad. Los consultorios rosados han sido una prioridad en la administración del tejido social incorporados a los puestos de atención en salud ubicados en los diferentes sectores urbanos y rurales del monumento nacional. Es una muy importante iniciativa mostrarle a la comunidad, especialmente la femenina, que tenemos espacios especiales para ella con la apertura de estos consultorios rosados donde ellas pueden venir, realizarse exámenes de mama, preguntar sobre los mismos. Y no solo esto, sino pensar también en otros tipos de cáncer o en otros tipos de patologías que son para ellas importantes, igual para nosotros. En promover estilos de vida saludables dentro de nuestra comunidad, en promover el autoexamen de mama, la detección temprana del cáncer tanto de cuello uterino como de mama, que son los cánceres que más han golpeado a nuestras mujeres en Giron. Y creo que ha sido una iniciativa que ha tenido un importante calado dentro de la comunidad. Una muestra del compromiso, la responsabilidad y la preocupación de la alcaldía de Giron por el bienestar y la calidad de vida de la población femenina. Gracias.